¿Qué es la presbicia y vista cansada? ¿Es lo mismo? Es lo mismo. Bueno, la presbicia es una causa muy frecuente de consulta de las más comunes y es la pérdida gradual de la acomodación del ojo, que se manifiesta en dificultad para ver de cerca, para leer, para revisar el celular. También se conoce como el síndrome de la mano larga, porque los pacientes tienen que estirar. No se debe de confundir con la fatiga visual o la astenopia del estudiante o del niño, que esa es cansancio por estar tres o cuatro horas en un monitor, esa se mejora con el reposo. La vista cansada no mejora y pasa en personas por arriba de los 40 años. Va empeorando año con año. Ok. Doctor, ¿qué es lo que produce precisamente esta vista cansada? Muy bien, mira, adentro del ojo tenemos un lente que es como el zoom de una cámara, que se llama cristalino. Ese lente con el paso de los años, con el envejecimiento, va perdiendo la elasticidad. Va dejando de engrosar para poder ver de cerca. Entonces, después de los 40, cada cinco años, se va haciendo más rígido, más rígido, hasta el día que ya no podemos ver absolutamente nada a una distancia de 30 o 50 centímetros. Ok. Esa es la principal causa. Todos, entonces, después de los 40, ¿tendríamos esta vista cansado presbicio? Sí. Eso es muy importante. Te voy a contar por qué. Porque es muy común que los pacientes nos digan, pero mi abuelita tenía 90 años y cocía el punto de cruz. Sí. Hay pacientes que tienen miopía o una graduación de... o ven borroso de lejos y esa miopía les ayuda a ver mejor de cerca que a las personas normales. Ok. Entonces, con el envejecimiento se forman cataratas, las cataratas te condicionan la miopía. Por eso, los viejitos pueden ver, algunos pueden ver de cerca perfectamente. Como su vida es de cerca, ya no manejan, ya no ven a las distancias, pues todos piensan que ven muy bien. Pero sí, la respuesta es si todas las personas arriba de 40 años tienen presbicia o vista cansada, en mayor o en menor grado. Hay un... no sé si es mito o no, ayúdenos, doctor. Hay algunos lentes que venden en los supermercados, que venden en cualquier tienda, que dicen, dejé los míos, perdí los míos. En lo que voy con el oftalmólogo, compro unos. ¿Está bien? O va modificando la vista, o hay gente que a lo mejor dice, es un mito. Pero ya no uses lentes, porque luego ya los vas a necesitar para siempre. ¿Qué hay de esto? No, no, no. Mira, los lentes los vas a seguir necesitando. Sí funcionan, sí te resuelven a corto plazo. Por ejemplo, si tienes una emergencia y no tienes unos lentes bien graduados, puedes comprarlos de la farmacia. Que acorde a tu edad, pues va a haber una graduación. Por ejemplo, una persona de 40 va a necesitar un más uno, uno de 50, un más dos. Puedes ir y probártelos. Pero los ojos no son perfectos, no están en cero. Todos los ojos tienen algún grado de astigmatismo, algún grado de miopía, de hipermetropía. Entonces, es mejor ajustar unos que sean exactamente a tu medida. Si te sacan del apuro, en ese momento, un más uno, 75, o el lente de tu mamá o algo. A ver, préstamelos. Lo puedes leer, pero no es lo más indicado. Sí sirven, pero no es lo mejor. Y lo otro, si los usas o no los usas, el problema va a seguir aumentando al ritmo que tenga que aumentar. No lo va a frenar, ni lo va a mejorar. ¿Cuál sería entonces para definir el tratamiento para la vista cansada? Lo ideal. Sí hay, mira, lo ideal, lo primero es hacer unos lentes bien graduados. Esa es la, la, una opción. La otra, si es una persona entre 40 y 50 años, podemos hacer láser. Hay una nueva tecnología que se llama Presbion, que les va muy, muy bien. Y esa cirugía les puede durar 5 a 10 años. Si está por arriba de 50, lo mejor es que pongamos un lente intraocular, trifocal. Así como hay lentes progresivos para afuera del ojo, así los hay dentro. Que lo ponemos donde quitamos el cristalino, en la misma bolsa lo colocamos detrás de la pupila. Eso les ayuda para ver en todas las distancias. Esa sería la solución. Lo ideal sería, si empieza a tener estos síntomas, ir con un oftalmólogo. También un cuestión de prevención, ¿no? No hay que esperar los 40 años o de rutina para tener una visión ideal, ¿no? Y vayan, en este caso, de la mano con un profesional. Ubicación, doctor. Estamos en New City Medical Plaza, frente a Plaza Pueblo Amigo, en el piso 11. Y en, al lado de Simpson, la Torre F, en el piso 7, interior 701. Los teléfonos que aparecen en pantalla o redes sociales, Retina Center Tijuana, estamos muy pendientes. Muy buenas instalaciones y, además, todo el profesional que los atiende, muy capacitado, muy preparado, muy pacientes, muy puntuales. Sobre todo, van a respetar el tiempo de la consulta familia. Ya lo sabe, hay que marcar para agendar una cita, como le estamos viendo, las instalaciones de primer nivel en Retina Center Tijuana. Muchísimas gracias, doctor Aureliano Moreno, por estar con nosotros para hablar de este tema de visión y, además, otros que tratan también en cuestión de la vista. O sea, que tengan excelente mañana y ustedes agendar una cita a Retina Center.